Hola, el saludo para todos desde Berlín. Estamos a menos de 48 horas para definir al campeón mundial de la ABB Fiat Formula E en esta temporada 7 que termina aquí en Alemania con dos carreras, sábado y domingo. Este viernes se llevó a cabo el check down, es decir, la primera vez que salen los pilotos a pista y también la primera práctica libre. Los autos BMW en su última temporada, esta marca alemana dentro de la categoría 100% eléctrica, destacaron con el primero y tercer lugares. Aunque, como siempre, los resultados de las prácticas libres son un tanto relativos, los equipos están haciendo diferentes pruebas, diferentes setups para la carrera de este sábado. Recordemos que este sábado se corre hacia un lado y el día domingo en el sentido inverso. Eso significa que los equipos todavía tienen mucho, mucho que aprender y para eso son justamente las sesiones de prácticas libres. De los 18 pilotos con posibilidades matemáticas para salir campeón este fin de semana aquí en Berlín, unos pocos son los que realmente tienen un auto y una trayectoria durante la temporada con los puntos necesarios como para tener más confianza de llegar al domingo y coronarse campeón. Aunque, de todos los duelos, yo creo que este en particular, el de Jeff y de Antonio Félix da Costa, son los que menos chances se van a dar o menos perdones van a tener sobre la pista dada la historia reciente de estos dos pilotos de Chechita. Sin embargo, los dos son tremendos reporteros. Hoy estuvieron haciendo una pregunta muy divertida frente a los demás pilotos y les dijeron ¿A quién le darías el título si tú no lo ganas? Me encanta. ¿Marce y Gunter? El blonero, ¿eh? El blonero. ¿Miche, quién le darías a ti? Yo iba a decir Nick, pero él no me dijo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Quién le darías a ti? Me arrejó. No te lo darías a ti, pero si no puedes ganar la campeonata, ¿quién le darías a ti? 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 ¿Quién le darías a te ganar la campeonata? No, no, en tiene un chico, ¿te quieres? ¡No! Perdón por eso, doctor el hasar. ¡Qué tal?! Sí, narezco, no lo Metés… ¡J ValadéJusto! Sí, quien le darías a todo el mundo, espere al piloto. Os cuoramos a ti ganar. Si, los tenemos, para ganar hay otra persona. No, lo dijimos. ¿Quién le d רק a ti? Nadie me preguntó. No, 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 ¿quién le dices? No, no. ¿Quién le dices a ti, fuera alguien a pagar la campeonata? No ay, ¿Quién le dices a nadie? Puemi, no puede ganar técnicamente. ¿Quién más? Voy a con Nick Cassidy. Nick Cassidy? ¿Por qué no? Sí, sí. Él nos hace todo el ****. ¿Qué quieres decir ahora? Lucas, tengo una pregunta para ti. No te lo harán decirme, ni tú mismo. Pero si no puedes ganar la campeonación, ¿cuál jugador gustaría ganar la campeonación? Sete. Sete Camaro. No puede ganar técnicamente. No puede ganar más. No, pero luego nos disqualificamos algunos chicos, y él ganó las dos carreras, y luego él ganó. ¿Puedes ganar la campeonación? No creo que sí. ¿Puedes ganar la campeonación? No creo que sí. ¿Puedes ganar? Puemi no puede ganar. Para ser honesto, creo que San Bart, desde toda su carrera en FOMA, él merece un título. Es un buen punto. Es un buen punto. Sí, ok. Buena pregunta. Buena respuesta. Buena respuesta. Señor Gunter, tengo una pregunta para ti. No puedes decirme, no puedes decirme, pero si no ganas la campeonación, ¿cuál driver te gustaría ganar? Es un buen punto. Creo que es como ir al casino. Es verdad. ¿Cuál número has elegido en la roulette? En la roulette. ¿Cuál número has elegido? ¿Cuál número has elegido? No, no. No, no. Voy al rollo. Ok, no. El líder del campeonato de pilotos es Nick De Vries con Mercedes Benz. Sin embargo, son muchos los que están allí al acecho. 60 puntos en disputa sábado y domingo en las últimas dos carreras de la temporada 7 de la ABB FIA Formula E aquí en Berlín. Sábado, 2 de la tarde. La cita es para que todos la disfrutemos.